¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Art Ven dos mesitas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy tenemos un invitado especial ¡El mío! ¡El mío! Pero antes de desvelar ¿Cuál es el invitado? Quiero recordarles que tenemos un sorteo abierto en el canal celebrando los 4 millones Los premios están increíbles Un iPhone X Un iPhone 8 Un MacBook Air Y un iPad Para participar es bien fácil, solo tienes que estar suscrito a este canal Que seguramente ya lo estás Pero si no es así, pinchale rapidito al botoncito por ahí abajo que dice suscribirse Y seguirme en mis redes sociales que van a encontrar todos los enlaces directos en la cajita de información De todas formas, allí también les voy a estar dejando el enlace al video sorteo Y allí está todo explicadito ¡El mío! ¡El mío! Quiero contarles un poquito de qué va a tratar este video Comida de perro versus comida humana Déjenme echarme para un lado para dar espacio ¡Buenos días, Karim! Saluda a nuestros amiguitos que nos están viendo Este besito es para ustedes también ¡Qué rico, chicos! Ya, sí Vamos con el primer round A ver qué nos depara producción Porque yo no sé qué cosas hay puesta en cada plato Así es que va a ser una sorpresa no solo para Karim, sino también para mí Voy a dejar que en el primer round escoja Karim Karim, ¿cuál plato quieres? ¿Cuál quieres? Este Está diciendo que aquel No, aquel es el tuyo Deja la trampa Que ya te escogiste aquel ¡Ay, papá! Tengo mucho, mucho miedo Esto se va a descontrolar A ver, Karim Karim, te tocaron las de humano a ti Vamos a ver si le gustan ¡Añuda! A mí me tocaron las de perro ¡No! Supongo que son las de perro porque miren Tiene pintado ¿Cómo tú vas? Vean aquí Un hueso pintado Y creo que este es de chocolate y este es de vainilla ¡Ay, Dios! La verdad es que huelen ricos, ¿eh? Huelen a dulce Pero me da un poquito miedo comerme esto Karim, ¿puedes tú vas? Yo creo que a Karim no le gustaron las cookies humanas Ven acá, dale ¿Tú no te vas a comer esto? Si no te lo comes tú, me lo como yo, fíjate ¡Ay, Dios! Karim, dale, que te toca comer Ven, Karim Dale, coge, a ver A ver si te gustan Se la está comiendo Se la llevó para allá Es que él no está adaptado a comer en la mesa, pobrecito ¡Ay, qué miedo me da probar a mí esto! Si no me ven más aquí Es porque me enfermé o me morí De los cobardes no se ha escrito nada Vamos a probar esto ¡Ay, Dios! Tan rica Es que no es tan dulce, no saben a nada Está bueno Karim, yo creo que te va a gustar más esta Coge Muchachos, cómetela aquí Yo no te la voy a quitar ¿Tienes miedo que se la quiten? Vamos a probar la de vainilla La que supuestamente es de vainilla Las dos saben igual Pero está rica ¡Ay, Dios mío! Yo no me enfermaré Pero yo tengo que probar una de estas Que son las humanas ¡Qué rica está esta! ¡Ay, no hay tanta diferencia! Que esta es más dulce Pero la textura y todo es igual Le doy un 10 a las galletitas cookies de perro Round número 2 Y me toca a mí escoger Karim, lo siento Me toca a mí escoger ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál escojo? Esta, esta, esta ¡Ay, Dios mío! ¡Al abajo! De nuevo este perro me tocó A ver Espérate, Karim Espérate un momento Deja la desesperación ¿Esta es la de perro? Estos son chicharrones No, no, yo creo que este es el humano ¡Ay! ¡Qué rica! Se asustó A ver, Karim Yo te des toco el tuyo Mira Mira, a ti te tocó el de perro ¡Te salvaste! Vamos a abrir estos paquetes A ver, yo te abro el tuyo A ver Mira, este es el desespero, compadre No, este es el mío Es que le da el olor ¡Oh, oh, oh! ¡Yo! Menos mal que no me tocó el tuyo Porque esto tiene una peste, chamaco ¿Qué clase de peste? A ver Y tú, encantado, ¿verdad? Eso sí le gustó ¡Eso sí le gustó! ¡Se lo llevo ahora! Ven acá, hija Vamos a comer en compañía Come conmigo Ven, ven, Karim Karim, busca Bueno, lo que él se come, el de él, voy a probar este A mí esto me encanta No debiera comerlo porque esto en gorda cantidad Pero qué rico es el chicharrón Que por cierto, no sé cómo le digan en sus países En Cuba le decimos esto chicharrón Es la piel del cerdo frita Mmm, Karim está pasando, ven para acá ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¿Come? ¡No! ¡Ah! ¡No! Mira para eso, me comió todos mis chicharrones Y se los llevo para allá Conclusión, le gustaron más los chicharrones de humano que los de perro Miren Miren, no, fíjate Es que este tiene más sabor Prueba el de perro Que tengo curiosidad Pero no debiera Ay, empezando porque está durísimo Ay, no Eso no sabe a nada Como comerse un pedazo de plástico Le mete a lo que sea No Ay, eso no sabe a nada Me quedo mil veces con este Round número 3 Y le toca escoger a Karim Karim, ¿cuál quieres? No estés mirando mucho, escoge rápido ¿Cuál? Dale Él sabe más de cuatro cosas Le está oliendo a ver cuál está mejor Escoge Ok Ah, no me estés mirando el mío Que escogiste aquel Tú escogiste aquel A ver, vamos a destaparle el de primero Uy, le tocaron las barritas A ver, esas son las humanas Espérate que tiene papel Espérate Ay, está todo baviado Es que a lo que él le pase la lengua Ay, le va a tocar el de humano A ver si se enferma Karim Mmm, qué rico huele esto Esto es una barrita de cereales Con miel A la boca Se lo lleva Se lo lleva A mí me tocó la de perro Qué mala suerte Ay, Jesucristo No, esto se ve asqueroso Ay, papá Lo que hiciste es duro Miren Con esto me voy a partir un diente Oye, no Espérate Karim No Ya tú te comiste la tuya A la boca Quieres la mía también ahora Déjame probar Esto me toca a mí Ay, esto sí va a estar malo Y aparte de duro Ya vimos que está duro Me da miedo partirme un diente No, no, no Eso yo no lo puedo morder Es imposible Y además tiene un sabor malísimo Ay, no, me vas a vomitar Eso sí no me lo puedo comer Ay, no Es que no sabría explicarles qué sabor tiene Ay, no sé Huele también así como un poco a huevo No, no, eso no me lo puedo comer Karim, tú sí seguro, eh No, no Es que los perros le meten a lo que sea ¡Se la lleva! Karim, yo no te la voy a quitar Cómetela aquí En compañía, compadre No, eso sí está malo Raúl número cuatro Me toca a mí escoger Ay, papá Ay, Dios mío Yo siento que este pesa más Voy a coger este Ay, Dios mío, por favor Que me toque la comida de humanos ¿Y esto qué es? Un cepillo con pasta de dientes No entendí Espérate, Karim Que esto no se come Déjame tratar de entender Qué es lo que está pasando en este round A ver ¿Qué es eso? Pero esto es un kit de limpieza de dientes No entendí Reduce el tartán Y limpia los dientes Y te deja un aliento fresco No Tienen que ver la sonrisa de este perro Ay, papá Ven acá Karim Él no quiere hacerme caso hoy Ven acá Sit Here No, ahí no Aquí Aquí La verdad es que estoy contenta con lo que me tocó Porque si me tengo que limpiar los dientes con este kit Me da un infarto Vamos a ver cómo reacciona Karim a esto Yo creo que él nunca ha usado esto Esto es una novedad Atrás Oh, miren lo que es Son como unos palitos Uy, pero esto Uy, qué olor más fuerte tiene esto Huele como a bacon Ay, no Que eso vomita Un bacon ligado con peste A huevo podrido Qué peste tiene esto Esto tiene tremendas peste Ay, esto se supone que le limpia los dientes, Karim No, no, no Vamos a ver si le gusta Mira, ven Se lo está comiendo Pues mira Que yo creo que le gustó Ay Se supone que entonces Yo ahora me tenga que lavar los dientes Y no hay agua para esto Sin agua es un poquito malo Oye, esto era comida ¿De quién fue esta idea? Ven que te voy a lavar los dientes, Karim Dale, ven que te voy a lavar Está tirando baba Abre la boca Ven que te voy a cepillar los dientes Ya aprovecho para decirles que Karim es soltero Y nunca ha tenido novia Por favor Tienes de la zona de Miami Y tienes un Rob Wilder Hembra Ay, que tenga pedigree Porque esto es pura raza Déjalo dicho en los comentarios Para llevarte para ir a Karim Vean que Karim Vamos a lavarte los dientes bien Dale la vuelta Karim, ven Sí Abre la boca Vamos a lavarte los dientes Para que tu novia después te sienta un aliento fresco Ah, no, no Si él va a acabar con eso Él entendió Él entendió Próximo round Y por favor tráiganme agua Agua Ya me apoyaron aquí el pozuelo Yo creo que este es el que me va a tocar a mí Obligado Porque el otro está enorme Miren para aquello No, ese se lo vamos a dar a Karim No, aquí no voy ni a escoger Miren para eso Pero que cose esto Y a ver el mío Entonces que trae Oh, ok, ok Un muslo de pollo Karim, ¿tú podrás con eso? Miren para el tamaño de ese hueso A ver, déjame ver el tuyo Pero yo creo que le gusta más el de humano Miren, miren Ya él solito Él solito se está echando para la madre Ay, esto huele mal Ay, esto huele a plástico Karim, te voy a comer Tu hueso No voy a comer A ver, coge por ahí Yo coge por aquí A ver No, ni él puede No, es mío Es mío Es mío Ok, aquí tenemos Un muslo Y contramuslo De pollo Déjenme darle una mordilla Para cumplir con el video La verdad es que aquel No me resulta apetitoso Pero no tengo gana De comerme esto tampoco Ah, yo creo que Karim Karim me va a hacer el favor Karim, pero tú todo lo quieres para ti Ok, dale Llévatelo para la cueva Todo se lo llevo para allá Chiri, chirán Hasta aquí el videíto de hoy Yo espero que les haya entretenido Si fue así ¿Qué tienes que hacer? ¿Regalarme un qué, Karim? Lique, like, like Recuerden que yo hago los videos Para complacer sus peticiones Y los videos que resultan Favoritos para ustedes Son los que yo les hago Segunda, tercera Cuarta, quinta, sexta Y hasta la séptima parte ¿Dónde tú vas? No, para arriba A mí no ¡A la voz! ¡Se descontroló! Karim Muchachito Y recuerda que estamos celebrando Los 4 millones de loquitos contentos Aquí en este canal Y tengo un sorteo abierto Con premios increíbles Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo ¡Site! ¡Mua! ¡Site! ¡Ya!